Siempre. 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 porque ya he pasado muchos meses por eso. Bueno, por eso, 3 semanas, 2 semanas, entonces, ya se pasó, cuando ya ya había un pan. Bueno, aunque ya estaba tan soltante, pero ya estaba tan soltante. Y así se reconocemos también. Tocante una semana quebraron, porque esta reconoció también 2 tona. y ahora voy a dejar 4 días, ahora mismo 3 días, para ver más como lo mejor, así como lo haré. Porque la agua se queda más fresca, y necesitamos que la agua se rompió. Si yo hubiera сразу, si hubiera mucho escala, hubiera trampa, hubiera trampa, hubiera lopido. Ahora, por un poco. Hoy es el día de hoy como escala. Ahora lo arrastro y ya estará a mañana. Hoy en el mes se quedó, ya estamos al día de mañana, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. no, 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 no. Un contexto para las líneas delas, vamos a dejarlo una de las líneas de la mezcla, vamos a ponerlo tibes, vamos a ponerlo en la Bueno, voy a hacer un video como la pizza, las steaks y tal. Vamos a ver si me quedamos. Quiero interesante, suscríbete, suscríbete, es muy agradable. будет очень приятно пишите комментарии всегда ответим спрашивайте может на что-то еще видео сделать интересно всего хорошего всем будьте здоровы субтитры субтитры